La naturaleza de la naturaleza 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 en su field, es que cuando un paciente walks in, no se intenta venderle nada. Y lo que le pregunta es, si te ha un listo de todas las cosas que quieran cambiar, ¿qué es lo que quieran? ¿Qué es lo que quieran hacer? Y luego, como otros médicos, cuando te han dado este listo, que en la mayoría de los casos es bastante extenso porque todos los deseos más que posible, le dirá, ¿qué es lo que te ha dado ahora? No te hagas tu dinero. Lo que te hagas de esto y esto, pero los tres otros tres, ¿por qué? No te hagas de nada para ti. Y en ese modo, probablemente se pierda un montón de negocios, pero se desarrollan un trusto porque lo que lo que sea que lo que sea 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 que sea. Mi nombre es Kurt Wagner, por negocio soy un cirujano plástico. Con el que logró acercar las bondades de la cirugía plástica a la gente común. So, her father found out about my husband from another friend, from someone at UCLA. This is when we were in California. But this one day I was helping out and my job was the mother of this daughter had said, Now, when we're finished with the surgery, because usually when you're done with the surgery, that is the way the nose will look. And then after a short while the swelling comes in and then of course it's totally different. So Kurt said, Honey, your job is going to be to take the mom back, show right after the surgery, you show the mother her daughter's nose and then take her out and we'll bandage her up and we'll do everything. Okay, so when it came time I took the mom in and my gosh, I can still remember to this day, and this is probably 40 years ago, she stood there with tears rolling down and she said, I always dreamed I'd have a daughter who would look like that. And that was what happened. And then, here's the best PS. Postscript to the entire story. The next year, Kurt got a letter. Dear Dr. Kurt, thank you so much. I am the prom queen. I am the cheerleader. I am the this. I am now ready to go to college. You have changed my life. Wow. The book, Un Cirujano Plástico responde a sus preguntas, fue concebido cuando Wagner estaba en el pináculo de su carrera y el mundo del espectáculo le abría las puertas de paren para la cirugía en consulta privada. Una manera práctica de ofertar al paciente agilidad y seguridad en el proceso. además de significativas facilidades financieras que estaba siendo repopularizada por el Dr. Warner. He was very demanding, but, you know, you kind of learned his routine. You had to have everybody ready, because he would jump from surgery to taking out stitches and checking up on the post-ops, and then he'd run back into surgery, and so, you know, I would have to go back, okay, we're ready, and he'd go, okay, take a break, come see him, and go back out. So I think there's a, it's a complex interrelated phenomenon that somebody goes to a gifted plastic surgeon, they have this physical repair, this anatomical repair, which has, in some cases, maybe even many cases, it has profound impacts on how people conduct themselves in their lives, professionally, personally, into their interpersonal relationships. So there certainly is a connection between somebody's physical changes externally and their emotional changes internally. Los aspirantes a estrella de Hollywood y muchas figuras del mundo de Las Vegas conocieron sobre el trabajo del diseñador de escenos Dr. Wagner, un graduado de FIBETACAPA de la Universidad de Nueva York, quien se popularizaba por Beverly Hills hasta que, un azaroso día, llegó a sus manos una persona interesada en una renovación de rostro, pero que no contaba con los fondos suficientes para costear tal servicio. ¿Quién era esta persona? Pues un agente publicitario vinculado a los medios. Kerb vislumbró la oportunidad que estaba necesitando. Llevar su negocio hasta la cúspide a través de la publicidad. Sin embargo, pronto conocería el alto precio que debería pagar por intentar que la cirugía estética y reconstructiva estuviera al alcance de todos. De la relación entre el emprendedor cirujano y el agente publicitario surgiría poco tiempo después el espectáculo titulado Extreme Makeover, la primera transformación extrema jamás presentada en televisión en todo el mundo, y que fuera vista no solo en Nueva York y Chicago, sino también en Europa. La magia de la cirugía estética de la mano de Kerb Joseph Wagner fue catapultada a dimensiones insospechables. El show televisivo fue la piedra que desató la avalancha. La revista Look le dedica un extenso artículo, y nuestro doctor es invitado a promocionar su nuevo libro, Cómo ganar en el juego de la juventud, en el show de Mer Griffin, uno de los de mayor audiencia en los Estados Unidos por aquel entonces. En la entrevista se alude al nuevo aporte de este artista de la cirugía, el implante de mentón de silicona. Pero esta aparición ante las cámaras trajo funestas consecuencias. Luego de la presentación, Wagner fue acusado ante el gremio de cirujanos por el delito de usar los medios para autopromoción. Todo devino en un largo proceso legal, donde muchos de sus colegas demandaban su expulsión del gremio de cirujanos. Terminado dicho proceso, Wagner volvió a lo que desde hacía mucho tiempo se había convertido en su sueño. Ayudar a las personas necesitadas de servicios de cirugía estética y reconstructiva. Sin embargo, su controvertida experiencia no solo alteraría parcialmente su vida, sino que cambiaría la percepción pública acerca de la cirugía estética para siempre. Pero para conocer la esencia y el origen de este hombre, que llegó a formar parte de la generación de los baby boomers en los Estados Unidos, y que fuera además el primer cirujano estética que habló sobre las ventajas de dicho procedimiento quirúrgico ante las cámaras de televisión para el mundo, hagamos un viaje en el tiempo. Vayamos hasta la Viena de 1938. Kerr Josef Wagner nace el 6 de marzo de 1934, el mismo año en que Adolf Hitler asume la presidencia de Alemania. El 14 de marzo de 1938, solo ocho días después del cuarto cumpleaños del pequeño Kerti, el Führer declara la anexión de Austria a Alemania durante su entrada triunfal en Viena ante 250.000 simpatizantes locales. El pequeño Kerti provenía de una acomodada familia vienesa que se vanagloriaba de haber tenido al canciller de Estado de María Teresa de Austria como uno de sus miembros. En la figura de Óscar Kaunix, patriarca de la familia, se consolidaba la tercera generación de médicos, descendientes de Wenzel Anton Kaunix Rydberg, ex canciller del imperio austro-húngaro. Sonia Kaunix, la futura madre de Kerti, accedió a casarse con el joven judío Ingris Bernard Warfing, a quien, previsoramente, Sonia sugirió cambiar el apellido de Warfing por el de Wagner, más teutónico y apropiado para aquellos tiempos difíciles. Now, because of the fact that his cousin was a union organizer and there was an election coming up and there was a Senator Wagner, right? Just serendipity, because there was a Senator Wagner, he said, hey, you have some relatives here because Wagner's origins were Germanic. And, you know, he was NLRB, he was a socialist, I guess, himself, whatever he was, he sent this cablegram and my mother and I got a visa when we couldn't get one. That doesn't mean that people didn't get... We weren't the last vote, but that was our escape, okay? Con solo 14 meses, Kerti podía hablar y pensar en oraciones completas. Con dos años, ya podía leer y escribir y cuando cumplió los tres, su abuelo le hizo una pequeña bata de médico donde grabó, como una profecía, Dr. Kerti. Lejos estaba la familia Kaunix de vislumbrar lo que se avecinaba. Oscar Kaunix acompaña a su hija y a su nieto a la estación de trenes para una triste y rotunda despedida. Antes, el anciano doctor le dice a su nieto algo que lo acompañaría como una sentencia toda la vida. Kerti, a algunas personas Dios les ha dado un poco y a otras les ha dado mucho, pero a ti te lo ha dado todo. Debes ayudar a cuantos conozcas. Este es el que me ha dado la semana. Estaba en una cruz de medicina en el Hudson porque era parte de este evento. Pero todos nos vinimos a pasar esto. Y tú viste esto cuando... Guardaos tierras antiguas vuestra pompa legendaria, grita ella. Dadme a vuestros rendidos, a vuestros pobres, vuestras masas asinadas anhelando respirar en libertad, el desamparado desecho de vuestras rebosantes playas. Enviadme a estos, los desamparados sacudidos por las tempestades a mí. Yo elevo mi faro detrás de la puerta dorada. El 22 de noviembre de 1938, el pequeño y sus padres estaban entre los 95.000 judíos que migraron a los Estados Unidos de América, cuando a pesar de la crisis generada por la Gran Depresión, abrazaba a tantos desamparados dándoles la posibilidad de respirar y crear una vida nueva y un futuro propio. Con el lema Construyendo el mundo del futuro, la Feria Mundial de Nueva York en 1939 dejaba ver las maravillas del mundo moderno. El deslumbramiento del niño fue opacado por la aplastante tristeza de la madre que tras encontrarse con un amigo de Viena, no pudo contener el llanto. La conversación provocó que afloraran a la mente de la mujer profundos recuerdos de casa. ¿Cuánto se había perdido en sólo un año? Mientras la madre sollozaba, el niño se sentía incapaz de confortarlo. En sus memorias escritas mucho tiempo después, Kerr recordó. Un ratón del tamaño de un hombre apareció. Y viendo la tristeza de la mujer, la criatura de grandes orejas agarró sus manos y empezó un alegre baile con una canción. Las lágrimas se convirtieron en risas y desde ese momento un talismán mágico se involucró en mi vida. Actualmente, el Dr. Wagner continúa llevando un reloj con la figura del ratón Mickey. Ahora es 1958 y estamos ante el Dr. Wagner con 24 años, graduado del Colegio de Medicina de Nueva York y quien ya realiza sus prácticas en el Long Island Jewish Hospital en New Hyde Park, quien trae consigo la quinta generación de médicos a la familia. Tras terminar su año como interno, en junio de 1959, Kerr Wagner conduce por la ruta 66 rumbo a California. Viene en camino un cirujano. Con 26 años y casado con Barbara Jean Wallace, Kerr comienza a ejercer sus prácticas de cirugía en el Hospital Sidars of Lebanon, institución que en ese momento tenía todos los contratos que emanaban del gremio de actores de cine, por lo que no era raro ver a las estrellas hollywoodenses del pasado y el presente en los pasillos públicos o como pacientes. I mean, the guy just had story after story after story. I can't remember what I had for breakfast, but he'll tell you where he was when he had breakfast, when he saw this movie star and all these movie stars he operated on it. It was impressive, a lot, but a lot of them were dead, so we didn't care. He was teaching us a lot of steps, and we got that story about Ginger Rogers and Fred Astaire, that he was able to dance with Ginger, so it was pretty impressive. We razzed him a lot, but, you know, that's a pretty damn impressive story. I think the people I grew up with all had special fathers. so they were either actors or, you know, they were wealthy, nice people that had a lot of... Everybody, you know, everybody loved my dad. He was always very adventurous and we always went and did things, and if they were ever with us, let's say, on a vacation, we just played and had fun, and, you know, it was fun. And so the spirit of this man in the umbral of his 80 years. With the view above the apparent reality, Kurt Wagner has known that his aspiration overpassed the condition of man that the balance between his essence and his condition allows him to turn the view towards the back, esperanzable and with envidiable sense of humor. Hi. Hi. So, so, you're on speakerphone and we've just completed the video, but something that I naturally stumbled upon was your entertainment qualities and telling a joke. And I talked a little bit about the professor, the Viennese professor. Oh, you mean the ghost? The ghost. Professor Hans von Frucht from Austria, yeah, on extraterrestrial and other things, was giving his semi-annual discussion about the afterlife. How many people here have slept with a ghost? One guy in the back raises his hand. He says, oh, please, make home. Come, come here, please, please, make home, make home. Tell us everything, every word, every syllable, every feeling that you had. Oh, I'm from India and I think I made a mistake. My name is Amitra Punjab and I'm awfully sorry. I thought you said goats. I'm services. Pasados tres años en Sidardsoft programme y decidido a convertirse en un cirujano plástico, Keir se traslada hasta la ciudad de Oklahoma, al hospital de San Antonio, donde haría su residencia para luego continuar su especialización en el New York Hospital Whirletor. Apoyado en su talento y en la suerte que se le había predestinado, Wagner partía en 1964 a prestar sus servicios en la Fuerza Aérea Americana con su nuevo destino en Wright-Patterson, Ohio, donde se convierte en jefe de la cirugía plástica para el noreste y norte de la parte central de los Estados Unidos y donde realizó una interesante renovación al diseño de Dow Karning para la mamoplastia de aumento, el implante de senos Wagner, el diseño más popular en la ampliación de mamás. Esa es terrible, pero no me diste. He went ahead, we married, y nos casamos en Nueva York, en la iglesia de la iglesia de la iglesia. La madre tenía un excelente recepción para nosotros, que es otra historia. Y luego, nos llegamos a Miami y nos quedamos en el horno. Ahora, el hotel de Doral fue en el hotel. El hotel de Doral fue en el barco de la iglesia, y me quedó en el barco de la iglesia. El hotel de Doral fue en el barco de la izquierda y me quedó en el barco de la izquierda. Yo estaba tan embarazada. Mi mundo se quedó. Pero el primer día que hice fue ir a la sala de la habitación. Me quedó en el barco de la izquierda y me quedó en el barco de la izquierda y me quedó en el barco de la izquierda y me quedó en el barco de la izquierda y me quedó en el barco de la izquierda. En 1966, el Dr. Kerr Wagner recibía su certificación de cirujano plástico con el número 743 en el mundo entero. Con 32 años de edad, dos hijas pequeñas y tres meses de haber enviudado, el flamante doctor conoce a la que pronto se convertiría en su nueva esposa, la maestra de escuela, Kathy Kelly. Un año después, la nueva familia Wagner vive en la parte superior del Mulholland Drive, con una vista panorámica del Valle de San Fernando y un Roll Royce en el garaje. Beverly Hills le recibía con los brazos abiertos. Kerr Wagner protagonizó el primer Extreme Makeover ante las cámaras de televisión para el mundo. Patentizó el diseño de implante de barbilla en los modelos Élite, Sentinela y Magnum y modificó el diseño de implante de seno de Dow Karning. A través de la impartición de conferencias especializadas, el experto defiende lo que puede considerarse como otra importante contribución suya a la cirugía estética y reconstructiva. Su convicción acerca de la conexión entre el arte y su profesión, acerca del arte de la cirugía estética como un todo armonioso y no como un hecho individual. En Beverly Hills, el Dr. Wagner ha ganado publicidad a costa de una gran suma de dinero y la repulsa del gremio de cirujanos que, en un intento para socavar su prestigio y estabilidad, lo acusan de autopromocionarse. Aún es 1972 y el interés por los Wagner persiste. La pareja es objeto de un especial de televisión para ser publicado por la BBC, que muestra la vida y obra de un cirujano plástico de Beverly Hills. Años después saldría en pantalla una serie de reality show, Dr. 90210, que recuerda el reportaje que hicieran a nuestro artista de la cirugía. Kerr y Cathy están en todas partes. Sus rostros se ven en Francia, Alemania e incluso en Australia. Funny. When you think of what my office was like, in a way it's cozy here. You know, memories of getting married, being famous enough so that for our 25th anniversary, the city of Los Angeles gave us a happy prosperity anniversary wish. Not many people get that, right? So, and then there's books that I wrote, books that I wish that I wrote, and of course my pal is here, isn't he? Mickey. Mickey. He's not really Dr. Kurt, but I love him anyway. And they took it away. Oh. Here's my favorite. My name is Kurt Wagner. By trade I'm a plastic surgeon. It's in the middle of that ascendant spiral that the visionary Dr. Wagner viaja to Rio de Janeiro to participate in a international conference of cirugía estética. From where he comes with a new and interesting idea to do. The liposuction for minimum access. What it is known as... ...the body. Wagner proposed the method of incision for minimum access, through which the gras of the sobrant was in place of the invasive elimination of large quantities of skin and skin, which involved the procedure. This advanced experiment caused that, once again, to face Kirk Wagner's gratitude to the life. A partir del actuar negligente de una de sus pacientes, el ingenioso profesional fue acusado ante su compañía de seguros y la junta médica como un maniático chupagrasa, razón por la cual fue amonestado con una multa de 50.000 dólares. Mientras se bregaba con el riesgo de un posible liposarcoma que crecía en la palma de su mano derecha, el Dr. Wagner se mantuvo respetuoso ante el legado de su abuelo, Oscar Kaunix. Afanado en recuperar el tiempo perdido, en 1975 se hizo cofundador de la Sociedad Estadounidense de la Cirugía Estética Reconstructiva, ASTARS. Esta organización profesional donó servicios de cirugía plástica a exiguo costo a personas necesitadas que no podían permitirse sus servicios. El joven Dr. Kerr Wagner intentaba hacer valer su criterio sobre lo positivo de hacer la cirugía mínima y la inmediata reconstrucción en los casos de mujeres que sufrían cáncer de mamas. La preocupación ante el peligro inminente de la muerte, unido a la incapacidad de concebir otro hijo, resultaba en un colapso psicológico interno. Luego de obtener un optimista resultado en las biopsias realizadas, decidió cortar la masa indolora, hacer dinero lo más rápido posible y vivir como si cada día fuese el último. Con 40 años de edad y una clientela que se extendía por América y Europa, el Dr. Kerr Wagner atravesaba una crisis personal y existencial en medio de la que se preguntaba si eso era todo lo que la vida le deparaba. Este experimentado cirujano plástico, responsable de varias innovaciones dentro del campo de la cirugía estética, reconoce encontrarse en un punto donde puede ser capaz de admirar, reír o abuchear los altibajos de su vida, como si se tratase de un paseo en carrusel. ¿Qué es lo que se trataba en la cirugía? Was it someplace en el entretenimiento, dos? That can be anybody. Anybody can be innovative in some way. It might not be in a particular profession. It might be another kind of innovation. But I think we can also learn how to tolerate differences on other people. Kurt's story I think tells us that when we meet someone like Kurt we all can be supportive of him that it's not a competition it's here's some talent that is ready to take wing and let's not hold it back I think that's one of the messages from the life of Kurt and why we love him so much The Dr. Kurt Wagner is part of an excellent group of specialists at the sanctuary center of aesthetic and reconstruction in Boca Raton, Florida with a long history within his specialty Kurt has equipped with a group of colleagues and friends that make sense to their day-to-day and value their experience and friendship Well, with Kurt there is no relationship doctor-patient because everyone becomes his friend I first met Kurt as a doctor with something serious that other doctors wouldn't pay attention to and instantly instantly he was my best friend in fact when I did have surgery Kurt's the only person I ever know who made house calls would call me up daily check on me so actually with Kurt there's very little separation he's probably the most attentive doctor I've ever known and because he has an exceptional memory he really doesn't he doesn't forget anything when he knows he's had a patient and it's been a day or two he knows he'll automatically just check on them no matter what what's it like to work with Kurt it's entertaining you know his brain is unbelievable después del escándalo generado a partir de su aparición en el show de Murph Griffin la carrera de este emprendedor cirujano seguía despertando interés en 1975 el doctor Kurt Wagner compartió publicidad con prestigiosos médicos e investigadores de la medicina al aparecer con un extenso reportaje en The Super Doctors por Roger Rapoport donde se hablaba sobre la vida privada y profesional de los más importantes doctores de la época en un intento por dejar de pensar en la posibilidad de una muerte prematura o quizás movido por un apasionado impulso de superación personal Kurt fue inspirado por la idea de diseñar una prótesis de mentón de silicona creada especialmente para él él fue increíble es también por esta época cuando escribe el libro Beauty by Design en coautoría con Gerald Inver uno de sus discípulos y respondiendo al encargo de su abuelo llevó a cabo otro programa gratuito en el centro de salud de Beverly Hills similar al A-Stars de 1975 conocido como un poco de ayuda de nuestros amigos ¿Qué es lo que se ha hecho? He'll do anything He'll do anything for his friends I mean patients become his friends but of course there are some that are a little more special and I really think that I value his friendship more than his abilities as a doctor but there were times when he questioned what other doctors did and he'd automatically just remember to ask me about that and he'd confront the other doctors and I don't think anybody else would do that He is an unusual friend in that he will interfere with other doctors' treatments if he thinks there's something not right and ironically of all the times he's interfered and it's been life and death situations and he's helped me out of several times he's never been wrong and these were things that weren't in his field so I value him really more than anything as a friend but as a doctor I think I've been blessed because he knows far more than the field of plastic surgery and he never hesitates to question other doctors entramos a los años 80 una nueva y difícil década en la vida del doctor Kerr Joseph Wagner su cándida fe en la gratitud humana lo llevó a encontrarse en medio de un escándalo judicial con nefastas consecuencias en su economía y lo que fue peor en su vida familiar y sentimental las desagradables experiencias vividas por él en medio de pleitos judiciales mermas en sus finanzas y el insuperable dolor generado por la pérdida de su hija lo llevaron a reflexionar a fondo sobre la confianza en las personas y la propensión de algunos a repetir los errores después de vivir la devastadora experiencia el doctor Kerr Wagner deja atrás la casa de Sherman Oaks para continuar su vida y oficio al norte de la calle Sunset en Lexington se muda a Casa Contenta una mansión con 10.000 metros cuadrados ubicada a solo 10 minutos de su oficina en un centro quirúrgico fundado por él con tres salas de operaciones y dirigido por el anestesiólogo y amigo doctor Tom Gumas superando la vorágine de experiencias desagradables en abril de 1985 el doctor Wagner decidió donar parte de su colección de posters del pintor grabador y dibujante francés Toulouse-Lautré al museo de arte de Los Ángeles nuevamente vuelven a la vida mediática esta vez con una imagen más positiva para el público ahora si era nuestro Kerr Joseph Wagner un doctor 90-2-10 en todos los sentidos en 1995 Kerr Wagner decide abandonar Casa Contenta y se alquila en un apartamento en Century City donde experimenta sin resultados favorables en la industria del entretenimiento tras el intento fallido y ante la necesidad de un descanso de la presión en que estaba su vida deciden él y su esposa Katy irse una temporada a Costa Rica en el descanso y voy a las películas, y las películas, que se han traducido en inglés o sometimes se han traducido en español, no importa, se han divertido. La chica estaba ahí, y me acuerdo que a un albino squirrel, que estaba viviendo en el lugar de nuestra casa. Entonces, yo pedí food a él, y nos dijeron los guanas, que podían dar los mangos y los papayas, y los bebían los bananas, los peos, los banano peos, con un país muy, muy interesante. Es un país fabuloso, las personas son maravillosas, son muy felices, y siempre recuerdas. El nuevo milenio encontró a Kurt Wagner con nuevos fríos. Una vez más, la Providencia estuvo de su lado y lo puso en contacto con Jason Posner, un joven cirujano que estaba empezando por su cuenta en Boca Ratón, donde encontramos hoy a quien repopularizara la modalidad de la cirugía en consulta privada, el veterano doctor Kurt Joseph Wagner en casa de nuevo. No, he was a guy who wasn't a spring chicken, right? But he had a lot of energy. He had more energy than I did. I was amazed at this guy, after so many years of practice, was able to hang with us all day in the operating room till late, get up early the next morning. So one was, energy level was unbelievable. So we love Kurt, it was such a pleasure to have him here in our office, and hopefully have many more years of Kurt Wagner as a part of our team. Encontrándose en el umbral de su octava década, el doctor Kurt Wagner se regocija con la herencia dejada en su pequeña nieta Sofía, quien le regenera la esperanza y la alegría por la vida. Al mirar atrás, concluye que cada día trae un nuevo amanecer y que el lado positivo de la balanza de su vida pesa más que el negativo. Sobreviviente del holocausto, miembro vitalicio de la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos, diseñador del implante de prótesis de mentón de silicona y visionario de la cirugía estética como arte de la belleza. Desde 2010, Kurt Wagner se desempeña como presidente de la junta directiva de una empresa llamada Garantía de Células Madre. Importante proyecto científico donde, desde la distancia temporal, defiende el compromiso establecido con su abuelo hace tantos años. Usted debe ayudar a todos. ¿Puedes cantar una canción para mí? ¿Puedes cantar una canción para mí? ¿Puedes cantar una canción para mí? Creo que no se鳥 acá y no la no. Gracias. Gracias.